Esa es la entrevista con Ana Quirós y para seguir con este tema y las agresiones a periodistas nos acompaña en el estudio Wendy Flores, abogada del CEDID. Muchas gracias Wendy por estar con nosotros aquí en esta noche. Buenas noches Carlos, muchas gracias por la invitación. Wendy, primero me gustaría conocer la reacción de ustedes como defensora de derechos humanos hasta esta decisión arbitraria del régimen de Daniel Ortega de expulsar a una ciudadana nicaragüense, Ana Quirós. Bueno, en realidad nosotros condenamos desde el mismo momento que supimos de este hecho y de la amenaza que había, de la notificación, condenamos y repudiamos este hecho tan terrible, un acto de represión terrible contra Ana que en definitiva terminó con la expulsión de ella, con la expulsión de una compañera, de una feminista, una defensora de derechos humanos. Nos sumamos a toda la expresión del movimiento de mujeres que también la acompañó en la conferencia y en migración y realmente nos ha dolido mucho porque ella es una ciudadana nicaragüense que como lo dijo en su entrevista que fue muy conmovedora inclusive, vino hace 40 años a nuestro país y obtuvo su nacionalidad hace 21 años. Es una mujer que tiene todos sus derechos como nicaragüense, no hay limitaciones entre nacionales y nacionalizados, no hay diferencia, entonces puede hacer uso de los derechos establecidos tanto en la constitución política como en las leyes de la república. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes el hecho de que Ana prácticamente fue secuestrada durante horas en la sede de migración y de ahí fue llevada directamente al chipote? Bueno, nosotros realmente estuvimos ahí en migración, vimos todo el despliegue policial que hubo en su contra para aterrorizarla, atemorizarla. Estuvimos ahí adentro en migración y no me permitieron ingresarla, acompañarla en entrevista, acompañarla durante todo el tiempo que estuve en migración. Nos dijeron que podía estar, me dijeron que me tomara la fotografía, ellos tienen una cámara en recepción, que me tomara la fotografía, al igual que se la tomaron a ella, para que yo pudiera ingresar y se llevaron mi carnet de abogado. En dos ocasiones pedí que me devolvieran el carnet porque no me dejaban pasar y solo lo tenían ahí por horas sin permitirme el ingreso. Nosotros realmente creemos que la acción realizada por el gobierno es una acción de odio en contra de Ana Quiroz porque no hay procedimientos, no cumplieron con los procedimientos legales establecidos por la ley para el tema de lo que hace a la pérdida de nacionalidad que está regulada por la ley de migración extranjería y por lo tanto fue prácticamente un secuestro tenerla dentro de migración extranjería sin darnos ningún tipo de información. Yo en este caso que estaba acompañándola en calidad de abogada y en representación del CENID no me dieron ninguna información, no nos dijeron absolutamente nada y finalmente supimos que la trasladaron al Chipote y posteriormente la sacaron a Costa Rica, a la frontera. Ahora, Ana Quiroz fue una de las delegadas de la articulación feminista del Movimiento Autónomo de Mujeres para organizar la manifestación que estaba prevista para el domingo pasado cuando se conmemoraba el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo catalogan ustedes la decisión de la Policía Nacional de decir que no va a dar no solo ese permiso para hacer la manifestación sino que otras posibilidades de que no haya nuevas manifestaciones que ya las habían prohibido el 29 de septiembre a través de un comunicado y que además acusa directamente a quienes pidieron de ser investigados por golpistas? Sí, realmente el Movimiento de Mujeres ha marchado cada 25 de noviembre. Nosotros nos hemos sumado como parte de la Red de Mujeres contra la Violencia que ha encabezado estas manifestaciones históricamente y en esta oportunidad se hace la solicitud, tal como dijo la Policía Nacional en su comunicado, que no iban a permitir marchas sin permiso, se hace la solicitud y ahora la niegan diciendo que están bajo investigación. Entonces, los argumentos que utilizan en realidad ni son jurídicos, ni son legales, ni son constitucionales, son argumentos políticos para prohibir o restringir y limitar los derechos de todos los nicaragüenses. Era una marcha en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nosotros en nuestro país vivimos mucha violencia, hay femicidios, violencia sexual, diarios, tenemos casos de violencia sexual y la ola de violencia contra las mujeres no se ha detenido en medio de toda esta represión que ha habido. Inclusive, las presas políticas fueron agredidas dentro de un centro o de un establecimiento penitenciario, dentro de la cárcel de La Esperanza, por 25 hombres. Entonces, eso es una expresión de violencia contra las mujeres también. Ahora, Wendy, está también la otra parte de la represión que va encaminada hacia periodistas y medios de comunicación. El fin de semana fue un fin de semana, si se me permite decirlo, nefasto para el periodismo. Fue agredido Gustavo Jarquín de Radio Corporación, hemos visto el hematoma en sus ojos y el rostro hinchado por la golpiza de policía de Ortega. Fue agredido también y asediado Miguel Mora en su casa de habitación y también recibió una amenaza directa de muerte de oficiales de la policía de Ortega. Y, por último, estamos viendo con preocupación el caso del editorialista de la prensa, Luis Sánchez, que ha sido detenido por un accidente cuando hubo un acuerdo entre él y la persona que resultó herida en el accidente. ¿Cuál es la posición del Zenit frente a este asedio, acoso y también golpiza hacia un periodista como el caso de Jarquín? Sí, bueno, recordemos que los ataques y agresiones contra periodistas no son de ahorita. Ahorita se han venido incrementando y lo hemos visto como más visibles por esas golpizas físicas, por los ataques que han dirigido a 100% noticias. Estuvimos recientemente acompañándolos porque les ponen cantidad de antimotines y les ponen personas afines al gobierno para estar agrediéndolos, hostigándolos. Nosotros llevamos cerca de 100 medidas cautelares tramitadas ante la Comisión Interamericana solo para periodistas independientes, medios de comunicación, equipos de periodistas completos, de medios de comunicación. Y es lo que la Comisión en algún momento denominó la cuarta etapa de la represión que estaba dirigida contra periodistas. Esta represión se mantiene, se mantiene y se ha incrementado. La represión no ha cesado desde que inició en abril. Ha tenido diferentes manifestaciones y ahora se ve expresado en contra de periodistas y en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso vemos ataques, por ejemplo, contra Aide Castillo, Ana Quiroz, varios defensores de derechos humanos que han sido perseguidos, amenazados, detenidos, hostigados, asediados y vemos a los periodistas, efectivamente los periodistas que realizan una labor importante porque transmiten los mensajes de la población que está sufriendo esta represión. Y como son periodistas independientes que no están acorde a las posiciones políticas del gobierno, entonces también son objetivizados y víctimas de esta represión. Yo quiero aprovechar este espacio para denunciar también públicamente un asedio que he sufrido hoy desde tempranas horas de la mañana, grupos de, bueno, era un grupo de cuatro hombres vestidos de negro, estaban apostados en la entrada del condominio donde vivo aquí en Managua. Luego cuando salí hacia la redacción de Confidencial en mi vehículo fui perseguido por un motorizado, estos hombres que estaban ahí plantados. En un momento se me cruzó en el camino y me gritó varias vulgaridades en una, bueno, en una muestra de asedio que yo considero brutal y por la que responsabilizo a la Policía Nacional y al gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo. ¿Cuál es la obligación de las autoridades en el caso de la protección de los periodistas? Bueno, primero que todo mi solidaridad, la solidaridad del CENID con vos por este asedio que ha sufrido. Y realmente es responsabilidad del gobierno de Nicaragua todo lo que le ocurra a cada periodista, a cada defensor de derechos humanos, ya sea que sus acciones sean dirigidas directamente por autoridades estatales o que actúen agentes no estatales con la quiescencia de ellos. Es responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger la vida y la integridad personal de periodistas y defensores de derechos humanos. No deben ser ni permitidos ni toleradas los actos de agresión en contra de quienes se están oponiendo porque esto no es compatible con un Estado democrático, es todo lo contrario. Entonces, tiene que haber muestras de que aquí debe haber un mínimo de institucionalidad y que al menos de ese tipo de situaciones incluso deberían de investigarse de oficio. Pero cuando vemos más bien que las acciones están dirigidas por instituciones estatales como la Policía Nacional que ha venido arremetiendo contra los defensores y los periodistas y cuando utilizan personas de civil para atacar y para agredir, realmente es responsabilidad del gobierno todo lo que ocurra en contra de los periodistas y los defensores. Muchas gracias, Wendy Flores, por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias. 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 Gracias por ver el video.